Pues hoy estamos aquí en Bodegas Cifar, junto con Becker, el director técnico de estas auténticas bodegas que además tienen una cosa muy curiosa, que están dentro del casco urbano de Peñafiel. Muchas gracias Becker por atendernos. Muchas gracias. Y una cosa súper importante, porque esto tiene muchísima historia, hay mucho intríngulo detrás. ¿Qué me puedes contar del edificio y de por qué estáis aquí? Es un edificio icónico dentro de Peñafiel, con mucha historia, un edificio que ha cumplido 110 años, no hace nada, por el antiguo cuartel de la Guardia Civil, castellense. ¿El nombre de Bodegas Cifar de dónde viene? Es otro de los anclajes perfectos dentro de la historia de la bodega, que es el libro en prosa castellana más antiguo que se conserva, del siglo XIII. Y es un poco las aventuras que tiene un caballero castellano por tierras castellanas y nos une un poco la parte histórica y de mucho raigambre castellano a las viñas castellanas con las cuales elaboramos nuestros vinos. Y una cosa muy curiosa, porque el espacio es el que es, tuvisteis que, creo que, escarbar para poder meter más cosas. Cuéntame un poco eso también. Una de las partes fundamentales dentro de una bodega es los aprovechamientos tecnológicos y que la tecnología nos lleva a, después de muchos años, poder tener vinos, barricas, perfectamente condicionados a que las temperaturas exteriores o la humedad nos sean un condicionante para que la calidad no vaya en un sentido negativo. Entonces, el aprovechamiento de meter y enterrar nuestra explotación hace que mantengamos una eficiencia energética bastante interesante. Con lo cual es mucho más sostenible también. Mucho más sostenible porque no utilizamos nada más que el recurso natural de estar enterrados. Vale, eso es maravilloso. ¿Me enseñas entonces un poco todo eso? Tengo ganas de verlo. Vamos allá. Bueno, pues en este entorno maravilloso y natural en el que estamos con un pruno precioso aquí a nuestras espaldas y antes de bajarnos a las bodegas, me gustaría preguntarte una cosa que me tiene en vilo. Tema de recolección, selección, vendimia, puramente manual, ¿no? Cuéntame un poco. Todas las entradas de uvas se hacen exclusivamente con caja de no más de 15 kilos. Trabajamos al año más o menos en torno a las 32.000 cajas, para que tengas una idea. Para nosotros un día de vendimia son 1.000 cajas que tenemos que reunir por diferentes tipos. O bien una zona geográfica que nos interesa, o un suelo determinado que nos interesa, o una orientación que ese año, por lo que sea, es interesante para nuestra elaboración y para marcar la identidad de nuestros vinos. La verdad es que estamos en un suelo privilegiado, pero no todas las partes son iguales, ¿no? Explícame también un poco eso. Una de las partes más bonitas de este proyecto es que tenemos una parte de viñedo propio, un poco para esa identidad no cambiarla. Y luego tenemos otra parte de 19 parcelas divididas normalmente por diferentes zonas de Ribera del Duero, que nos permite corregir todos esos parámetros que durante una añada climatológica tienen diferentes aspectos que nos llevan a quizás a no ir a la personalidad que nosotros buscamos dentro de Ribera. Vamos a la bodega porque estoy deseando ver ahora entonces in situ ya dónde se están haciendo las cosas y cómo, ¿vale? Claro que sí. Hemos pasado un poco, pues hablando también de la recolección, de la vendimia, de esa parte artesanal. Quería hacer hincapié en esa parte de depósitos que hemos pasado, que eran de inox, y otro depósito que era de hormigón. Durante mucho tiempo yo recuerdo cuando empecé a elaborar aquí en Ribera que todas las cooperativas mantenían ese tipo de depósitos. Y que se obtenían niveles de clarificación mucho mejores incluso, ¿no? Durante un tiempo se abandonó este tema, pero la verdad que para mí es tremendamente importante poder mantener ese punto de pureza, de terroir, de uva, de diferenciación, de originalidad, sin que haya una intercesión directa como puede ser la madera. Por otro lado, tenemos esa función de oxigenación a través de este tipo de envases, es realmente interesante, ¿no? Te da mucha proyección a lo largo del tiempo y al final es pureza. Es un poco llevar a cabo una parcela determinada en todos los ámbitos más importantes y que más puedes potenciar con cuanto a todos los aspectos de fruta, intensidad aromática, intensidad gustativa. A diferencia de los depósitos de inoxidable, que son absolutamente herméticos, consigamos una evolución más o menos lógica y que los aromas se mantengan a lo largo del tiempo. Hablábamos hace un poco de la importancia de la sostenibilidad y lo que nos daba esta bodega, esta zona subterránea por esa ubicación. Hoy en día, uno de los costos más importantes dentro de una bodega es la parte energética y con este aspecto tenemos mucho ganado ahí. Aparte de las barricas y que tenemos un nivel de humedad bastante alto, con ello conseguimos menores riesgos en cuanto a lo que son defectos en los vinos. Otra parte importantísima es la parte de la botella. La parte de la botella, la parte reductiva de nuestra crianza, le damos un año más de lo normal para que nuestros vinos salgan en un nivel óptimo de calidad. Dentro de un sitio que la temperatura es constante, humedad constante durante todo el año y que no nos cueste dentro de un orden nada, la verdad que es una apuesta a favor. Todo de manera natural. Por mucho frío que haga afuera, por mucho calor que haga, la verdad es que tenemos esos niveles de crianza dentro de nuestros vinos que son realmente muy apetecibles. Una cava natural. Exacto, exacto. Pues quería para acabar, por supuesto, darte la enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Por abrirnos la puerta de casa, como te decía. Pero saber también qué ha supuesto para ti inmiscuirte o para bodegas Tifar, inmiscuñas en el proyecto, el programa de aceleración digital de artesanos de Big Crafters. Realmente la parte más interesante de la parte digital es poder llegar a mucha gente. Que hoy en día con un teléfono en la mano tienes la capacidad de proyectos tan pequeños que buscamos tantos matices. Esa parte de expresividad y de llegar a mucha gente que si no sería imposible. Para nosotros es un poco la parte más fundamental, ¿no? Darnos a conocer y siempre unidos a la calidad, claro. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado, ¿vale? El día de hoy y a por la siguiente, ¿vale? Iremos. A por ello. ¡Gracias!